www.fidelio.com ¡Qué situación tan berraca, Fidelio! Se nos están llevando toda la gente. Mi papá, René, Martín. Decime cuántos más se nos van a llevar, Fidelio. Esto hay que afrontarlo. Carlos, vos la mano derecha mía en esto Nos fuimos dos cabezas Vos y yo y unidos y fuertes Vamos para adelante y la guerrilla ahora sí que detenga Porque nos fuimos duro, ahora sí Así es, yo te voy a decir una cosa Fidelio Que la guerrilla se atenga Porque lo de mi papá no se va a quedar así A la guerrilla le vamos a dar, la vamos a cortar de raíz Conta conmigo Fidelio Porque a esta gente hay que ayudarle Venga patroncitos, cuénteme de dónde vamos a sacar plata para esto Es más, ni siquiera vamos a poder formulear Mijo no se preocupe Hay mucha gente que quiere ayudarle a la causa Y nos van a financiar Pero si no es a las buenas va a ir a las malas Pero la plata sale porque sale Esa plata sale Así es Lo que inicialmente se planeó como un pacto entre hermanos Años más tarde terminó convertido en un baño de sangre Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente Se tortura a diario, cuidado con los sicales porque están ardientes Se rumora en el vecindario que el escenario está caliente Se tortura a diario, cuidado con los sicales porque están ardientes ¡Muy embarado con la investigación! Uy, qué loco Parce, pues... No, aquí voy avanzando un poquito Yo como tengo la propia flecha en la casa ¿Flecha? ¿Cómo así? ¿Quién es su flecha? El abuelo ¿El abuelo sabe todo esto? Y más Así que si maneja la propia biblioteca con boina, parcero Parce, ese abuel sí sabe mucho, ¿no? La biblioteca Mira, yo le sigo contando, vamos. ¿Pero la ola está en la casa? No sé. Me ayude, parce. Igual ahí investigamos. Mi hijo, vea por lo que acaba de encontrar acá. Estos manes iniciaron las autodefensas luego del secuestro y el asesinato de su padre a manos de la guerrilla. Ay, parce, con razón. Parce, es que uno sabiendo quién le mató el cucho y teniendo los medios, yo creo que eso es muy difícil uno quedarse quieto, ¿no? Como así, parce, entonces usted sigue pensando como ellos, ¿pe? Usted ya me está asustando, parce, pero. Es más complicado, es más complicado de lo que parece. A ver, yo nunca le había querido contar, pero. A mí me mataron a mi papá cuando vivía en el barrio, al frente de la casa. ¿Es en serio, parce? Sí, no, eso es duro. Uf, es un hueco grande. No sabía. A ver, relajado, mejor trabajemos. De esta manera sigo pensando que la venganza no es el camino. Venga, más bien, vamos a dar una vuelta. ¿Para qué quita esa cara? ¿Cuál cara? Esa de Barbie que tiene. Venga, vamos, venga. Sí, sí, es bobo. Ey, ¿no sabe terminar el sanduche? No, sabe maluco. Ah, no jodas, entonces no coma. O sea, no se lo voy a negar, sí la he pensado bastante, ¿pa' qué? La pelada me gusta, ¿pa' qué me gusta? Bueno, parce, lo dejé hablar de esa niña y vea dónde lo traje, mía. La casa de los propios cataños. ¿Va, está la casa de los cataños? Ahí está, ahí. Pero sí nos dejan entrar. Parce, obvio. Si estos manes lo sacaron de aquí hace tiempo. Venga, venga, vamos, vea, hay un portero ahí. ¡Portero! Milo, usted había escuchado sobre la muerte de Fidelio, ¿sí o qué? Claro, que había sido en un combate. Nah, por eso era por ahí. Vamos, Fidelio. Vamos, Fidelio, mijo, que es que esto es la guerra y en la guerra las cosas son así, Fidelio. No me va a alcanzar la vida, Fidelio, para pagar esto. Pero o eras vos o eras yo, Fidelio. Toda la vida vas a ser un miserable traidor. Tarde que temprano sí vas a ver la verdad, parce. Es tanto que Carlos Cataño ocultó la muerte del hermano durante cinco meses. ¿Y ahí viene para qué? Para qué. Para poder liderar los grupos de autodemensas que el hermano lideraba. Dale, Che, mono. Hágame un favor, mijo. Señor. Vaya y sáquese los restos de mi hermano. No vaya a ser y los encuentren y nos metamos en un lío bien berraco. Los entierra por allá en la parte de atrás de la finca donde usted lo encuentre fácil. Hágame el favor, mijo. Sí, patrón, claro que sí, patrón. Gracias, mijo. Luego de la muerte de Fidelio Cataño, se vivió una de las épocas más violentas del país con las masacres de Mapiripán y El Aro, entre muchas otras. Ya nada parecía capaz de contener la arremetida paramilitar por todo el territorio nacional. Bueno, mijo, ahora sí llegamos. Más grande de lo que pensé. Mira, abuelo. No hay lo que falta. Uno de los símbolos del periodo más violento de los hermanos Cataño fue su mansión Monte Casino. Pero esta historia comenzó tiempo atrás con un abrazo que más parecía un pacto con la muerte. ¡Eh, hombre, gente! ¡Tiempo de inverte! ¡Qué gusto verte, hermano! ¿Cómo estás, hombre? Te veo más repuestico. Bien, hermano, dentro de lo que se puede decir, bien. ¿A qué te estás dedicando ahora, hombre? ¿Cómo va la familia? Todo en orden. Qué bueno, hombre. Yo sí estoy muy preocupado. Ya sé que estaba sentado aquí con Fidelio jurándole, oiga, jurándole, que iba a ser su mano derecha en esta odisea. Y vea, en este momento solo. Tranquilo, Carlos. Yo siempre he admirado la verraquera de ustedes. Pero en estos momentos hay que ponerle más inteligencia. ¿Y cómo actuaríamos, pues? ¿Cuál es la inteligencia que vos decís? Hay que pensar mejor. ¿Y qué propones vos, pues? Lo primero es entender que este país tiene tres poderes. El político, que todos esos sinvergüenzas hacen lo que quieren. El económico para poder patrocinar. Y el militar para actuar. Si nosotros articulamos esos tres poderes, armamos una alianza, y nadie en este país, hermano, nadie los para. Chente, me estoy quedando sin gente, hermano. Ya no está Fidelio, ya no está mi papá, ya no está mi gente de confianza. A usted le va a tocar ser mi mano derecha en esta guerra, hermano. Cuente conmigo. Eso, Chente. Con las ideas de Chente Cataño, Carlos emprendió una cruzada para unificar las autodefensas en todo el territorio nacional. A partir de ese momento, los paramilitares harían presencia en los cuatro puntos cardinales. Vamos a hacer un solo ejército nacional, muchachos. Desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco, hoy, las autodefensas hasta Arauca. Una sola bandera. Las autodefensas de Colombia para Colombia. Y que se les acabe el discursito de que se van a tomar el poder. Vamos a tomar territorio nacional. Vamos a intentar decir que para esta fecha, hoy, 2 de noviembre del próximo año, señores, si no tenemos unas far rendidas, al menos negociando con dignidad para Colombia. Parcero, le presento a Montecasino mío. Yo nunca me imaginé esto tan grande, parce. No, y tampoco se imaginó todo lo que pasó acá. Incluso acá fue donde se planeó unificar las autodefensas, ¿sabes? En el año 1997 se planeó también las masacres, los asesinatos, los desplazamientos forzados. Capillemos a llevar qué hay. Lo que yo le estoy diciendo es por el bien de Colombia, es por el bien del país. Claro que se va a derramar sangre, claro que se tiene que derramar sangre, pero es que esa sangre es para lavar este pueblo, para lavar el país, entonces hay que hacerlo, convencidos de que su misión era salvar el país, no dudaron en arrasar con todo lo que se interpusiera en su camino. Parse, yo me imaginé otra cosa. Parse, ¿usted se acuerda de la muerte de Carlos Pizano? ¿De quién? De Carlos Pizano, resulta que ese hay man, o sea, el man que lo mató el sicario fue entrenado acá y ahí viene ¿por quién? ¿Quién? Nada más y nada menos que Carlos Cataño, papá. De buena. ¿Te ha montado alguna vez en avión mi hijo? No señor. Usted le va a explicar, usted sube las escalas, lo va a estar esperando la azafata, vas a caminar por todo el pasillo, aquí va a estar Pizano, el de vos es Pizano. Listo. Yo ya tengo organizado para que vos te sentés exactamente en la silla detrás de donde está Pizano, eso está cuadrado. Listo. Cuando el avión despegue y póngale la pantallita que te podés quitar el cinturón de seguridad, vos te vas a levantar a la carrerita, tenés muy poco tiempo, vas a ir al baño que allá está la pistola, ¿sí? Vas a mirar que el proveedor esté cargado completamente, te aseguras. Eso, patrón. Vas a salir y le vas a apuntar a la cabeza y le vas a descargar todo el proveedor. ¿Me estás entendiendo? Sí, patrón. Bueno, mi hijo, vea, si por cosas de la vida y Dios lo quiso así, a usted lo llegan a agarrar, ponga cuidado lo que va a decir que a usted lo mandó Pablo Escorial, ¿me entendió? Sí, patrón. No me vaya a fallar, mi hijo. No me vaya a fallar pues, venga pues ensayemos a ver cómo es que es, lo quiero ver. No, 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 mi hijo, no. Pero no me apunte allá abajo y no temblando, si me le pega aquí me lo va a dejar inválido y ¿qué lo necesitamos? Muerto. Muerto, muerto, con ganas, muerto mi hijo, muerto. Entonces le vas a disparar ahí en la cabeza, firme, y le vas a disparar todo, todo el proveedor se lo vas a descargar. Ánimo pues, a ver, lo quiero ensayar mi hijo. El caos se apoderó del país. Ya nadie sabía ni quién ni de dónde disparaban. ¿Usted se imagina la plata que se gastaron construyendo todo esto? Parse, una fortuna total. Por ahí pasó hace rato. Ay, ¿qué habrá allí, hombre? Yo siempre he soñado con fortunas así, pues muy bacán, ¿no? Muchos lujos, ¿no? Parse, pero al final ¿para qué los así si esto es pura plata maldita, parse? O sea, ¿aquí cuántos muertos habría? Hasta huele a sufre todavía. Usted no siente una ría toda pesada. Igual, yo hablo de lujos, yo no hablo de cosas sucias. Yo voy a ver qué hay arriba. Ey, ey, ¿por dónde? Ey, no me des aquí solo, vení. Ey, Milo, espérate, espérate, que vos no sabes qué te vas a encontrar por allá. No mentiras, que sí se siente una energía pesada. Yo le dije, parse, ¿sí ve? Ese mansi tuvo mera evolución, ¿no? Mucha. Es que de ser el hijo de un secuestrado muerto, pasar a ser la peor máquina sanguinaria, parse. Presionado por la avanzada paramilitar, el presidente Néstor Samper puso precio a la cabeza de Carlo Cataño. Mil millones de pesos de recompensa ofreció por la captura del líder de las autodefensas. Ah, yo me mamé de eso. ¿Escuchaste al presidente ofreciendo mil millones de pesos para doblegarme? Ja, ja, y conmigo la cosa es pero peleando. ¿Oíste? Dios que me miras, hombre. Ay, ¿qué es eso ahí? Ay, parse. Ay, parse. Ay, esto es un baño. Ja, un baño en trono. Mira esa bañera, eso es de oro. Ay, parse, yo no sé, pero eso está brillando. No, 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 es un jacuzzi. Por eso, un jacuzzi en forma de concha. Ay, sí, sabes, parse. No sé si me imagino uno con mi anquita ahí. Uy, parse. Qué hierpa tan brava le dieron a usted. Esos ojitos, esa boquita. Parse, mira, tienes que una luz y todo. No, pero ya es mucha extravagancia, a mí me parece ya muy toco eso. Imagínate las fiestas que hicieron acá. Ah, no. Ey, no, vamos que nos van a regañar, vamos. Vamos. Ey, vení, no me dejes solo. Hmm, parse, ¿qué habrá acá adentro? Ey, ¿vas a entrar ahí en serio? Claro. Ey, apenas nos pillen que... No pasa nada. Uf. Qué locura. No sé si imaginas esto acá como era antes. La porcelana, la cristalería, los vasos, el whisky. Y no cualquier whisky mío. No, no, delfino, puro trago del caro mío. Uf. Imagínese, parse, que en ese expediente que le hicieron a... a Carlos Cataño, decíais que ese man se salvó de la muerte muchas veces. que le hicieron a la muerte. Música Música carlo cataño esquivó la muerte múltiples veces en el campo de batalla pero los enemigos no eran su mayor problema que por eso mismo le colocaron el alias cuál alias o qué adivinen el fantasma qué miedo parso se imagina que se nos aparezca con fantasía carlo cataño aquí para una armota vino que miedo mira güey yo creo que hasta cosas de oro se ve acá oro eso no hay nada debe haber una caleta por ahí es que esa manera mero propio lo que yo no entiendo es si era tan teso como es que terminó haciendo negocios con el gobierno y después se sometió a la justicia para eso es una caja fuerte ¿Usted se imagina cuánta plata había ahí? ¿Cuánta plata ahí puede tener? Apenas si haya plata vos imaginas ¿Usted cree que los familiares de las víctimas de las autodestas defensas lo van a perdonar? ¿Qué va a ser posible? Yo también fui víctima yo también soy víctima de la falta de estado en este país y cuando digo yo debo estar representando a millones de colombianos yo también clamo justicia estoy aquí dando una muestra de perdón el día de hoy y no he conseguido la justicia que quise pero si seguimos con ese círculo vicioso de yo te mato tú me matas ¿a dónde vamos a parar? llevamos 22 años y casi no hemos logrado cambiar nada yo estoy pensando en optar por una forma distinta a la fuerza un verdadero gesto de paz como nadie lo ha hecho tenemos que perdonarnos entre todos ¿Qué tan cierto es que el bloque central de las autodefensas está permeado por el narcotráfico? Lastimosamente tengo que decir que personajes como Néstor Páez, Pepe Bolívar, Machaco y el Fara son unos narcotraficantes sin escrúpulos ¿Y por qué no incluye a su hermano Chente en la lista? ¡Ah, no! Chente no tiene nada que ver con el narcotráfico es más, yo estoy dispuesto a perder cualquier cosa menos a un hermano Uff, parce ¿Cerrar ahí? Es que mira vuelta, parce es que se me ha cambiado mucho el discurso parecía otra persona, ¿no? ¿Y usted sabe por qué? A ver, ¿por qué? Hace más le nació una hija enferma parce, eso es duro miren que fue tan duro que ahí fue donde cambió ahí fue donde ya tomó un rumbo diferente ¿Pero para qué? ya tarde ¿Para qué? ¿Pero por qué tarde? ¿Cómo así? Tengo información de primera mano de que Carlos está negociando con Estados Unidos y yo no pienso entregar rutas ni plata Ah, Chente, tengo una cosa te pone las pilas o nos va mal a todos a Carlos hay que callarlo por las buenas o por las malas o si no le damos piso de una vez Usted verá ¿A qué te referís con eso? Está muy clarito Carlos habla y a nosotros nos extraditan ¿Vos te imaginás pasar toda la vida encadenado en Estados Unidos? Vea, profe ¿Usted está a favor de nosotros o en contra de nosotros? Díganos de una vez y cuadramos de una vez en esta mesa Diga, a ver Vea pues qué problema tan berraco en el que nos metió el muchacho ¿Cómo es la vida, no? ¿Quién iba a pensar que un man tan poderoso caiga en manos de su misma familia, no? No es primero la familia Es que de esa manera me lo caí Escucha bien, parcio El 23 de agosto de 2016 informantes relataron a la Fiscalía que Carlos Cataño fue ajusticiado en abril de 2004 en una finca cercana a San Pedro de Urabá por alias Lechemono guardaespaldas de su hermano Chente Es que increíble Es que en este mundo la traición está a la vuelta de la esquina Yo siempre lo he dicho Yo, mija ¿Cómo está la niña? ¿Cómo siguió? ¿Está mejorcita? ¿Está más aliviadita? Eh, bendito sea el señor Qué bueno que se haya mejor... ¡Patrón! Ya no se tiene que preocupar, patrón Su hermano no va a poder decirle nada a los gringos ¿Quiere que le traiga pruebas? Sufrió No me pregunté eso, patrón Duro Pero no nos dio opción ¿Era él o nosotros? Es cierto, patrón Es cierto ¿O no? Mejor ni veamos Vamos, ven, vamos No, no. No, ¡no! Adiós Sonríe mientras vives corriendo En días violentos su fama crece y crece Y después de la vuelta esa desapareces No hubo preguntas, solo un poco disputa Por el puesto y el resto, ni siquiera sin multa Hasta su familia que de él dependía Para hacer un entierro, ahora está sin comida Que de él dependía, ahora está sin comida Solo un arma tenía, pensando que era su vida Mientras, de la terraza a la plaza Y la plata ya le alcanza a él Y los problemas también De la terraza a la plaza Y la plata ya le alcanza a él Será que se enreda más bien De la terraza a la plaza Y la plata ya le alcanza a él Podría golear también De la terraza a la plaza